Cuando lo llamaste, ¿te atendió él? Sí. Y le dijiste que... que tengo muchas ganas de verlo. ¿Y qué te dijo? Ey. Consuelo, te estoy hablando. ¿Qué te dijo Santiago? Que no iba a venir. Sin embargo, acá estoy. Te estaba esperando. Bueno, los dejo solos. Tenemos que hablar nosotros. Hay muchas cosas que tenés que saber, Santiago. ¿De verdad querés saber por qué Ana no te quiere? Sí, sí. Estoy acá. Te estoy escuchando. Por favor. ¿Qué? ¿Qué, Pato? ¿Qué? 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 Ana. Ana. Ana, por Dios, Pato. ¿Me podés decir algo, por favor? Que Ana no... Que no, Teo. Es que no hay que ser muy lucido para darse cuenta. Es que Ana no tiene onda con vos. ¿Onda? Sí. Eso me venís a decir que no tiene onda. Eso me querés decir que no tiene onda conmigo. ¿Qué carajo sabés vos? ¿Qué carajo sabés, Pato? ¡Por favor! Chicos, chicos, por favor. Estoy tratando de corregir el libro. ¿Pueden ir a discutir otra parte? No, no, no. Igual esta discusión se terminó acá. Yo me voy. Nos estamos viendo. Hasta luego. Sí, me gusta el departamento, ¿eh? Sí, es re lindo, ¿viste? Sí, es chiquito, pero está bueno. ¿Te molesta si plancho acá yo? ¿Desde cuándo planchan acá, Gilda? No, es que desde que vos te fuiste, ¿viste? Cambiaron tantas cosas en esta casa. Sí, veo, veo. Muchas cosas cambiaron. Menos las peleas entre ustedes dos, todo cambió. Ah, sí. Bueno, ustedes sigan hablando. Yo, mientras, plancho. Así. Ese... Pará, ¿no es el vestido de Nina este? ¿Eh? Si no es el vestido de Nina. Ah, sí, es. Es que me dijo que así como que le dé una repasadita nada más. ¿Una repasadita? Sí. ¿Vos a planchar el vestido? Perdóname, no oyó mucho a tus amigas, no las conozco, pero ¿no era de que estaban todo el tiempo peleando? Sí, sí. Sí, pero así soy yo, ¿no? Eh, bueno. Eh, ustedes sigan. Yo plancho a ustedes. Así, como tranquilos, ¿no? ¿Tomi? Al lado está. ¿Podés creer? Llegamos, puso un pie acá, se instaló en lo de Ramiro. No lo saco más. Le encanta estar ahí. ¿Querés que lo vayamos a buscar? A ver, sí. Dale, vamos a buscarlo. Que se muere cuando te vean, que esté acá. Porque no sabía nada que vos tenías. Sí, mucho. Hola, Iván. Soy yo, Gilda. Sí, escuchame una cosa. Tengo algo para contarte desde Lucía. No, escuchame, esto te va a interesar. Bueno, te cuento, sí, esperá. No, es que la estuve relogando con este chico que está, viste, ahora. Y no, no sé, no tienen una relación así muy buena. Es como que, viste, quien dice, qué bruto, cómo nos amamos. Sos un nabo, no te tendrías que haber ido. Sí, ya sé, ya sé. Yo te, bueno, sí, te dije que te olvides, pero no, no, le erré. No, me equivoqué. Mirá, es como que, no sé, como que se quieren, pero hasta por ahí no más. No sé, no hay, no hay una pasión, un fuego. Se quema, se quema. Después te llamo, se quema. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Nina me mata, me corta en pedacitos y me sirve con el bufé furado en la fiesta. Ay, qué lindo, qué lindo, ay, qué lindo día hoy. Estoy contenta, los pajaritos cantan, la vieja se levanta. Estoy, me voy a dar una duchita. Después, bueno, después yo me cambio, te ayudo a cambiarte a vos, nos ayudamos. ¿Eh? Sí. Sí, nunca estuve así enamorada. No sentí jamás esa sensación. Ay, que estaba, ¿eh? Yo tampoco. Bien, qué sé yo, un poco mejor estoy. ¿Por qué si estás de seis meses, tuvieron que internarte? ¿Qué pasó? No sé, en realidad tuve unos dolores, pero ya está todo bien. La primera vez que me miraste así fue cuando me dijiste que te gustaba. ¿Te acordás? Esa fue la primera vez que sentí que estaba enamorada de verdad. A mí también me pasó algo muy parecido. Yo nunca había estado enamorado. ¿Qué nos pasó, Celeste? ¿Qué pasó con ese amor que sentíamos? A mí me parece que hubo muchas barreras entre nosotros. Que derribamos una y otra vez. Y que habíamos decidido volver a empezar de cero. Hasta que... ¿Qué? ¿Hasta qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no, no importa. No, no importa, no. ¿Qué ibas a decir? ¿Hasta qué? En el último tiempo... Yo sentía que ya no estabas siendo del todo sincera conmigo. ¿Y que no fui sincera con vos? Cuando nos separamos me dijiste que... Que era por lo del contrato que yo había firmado. Que vos no podías seguir adelante con eso. Y yo... De alguna manera en el fondo sabía que... Que esa no era la razón. No sé, quizá... Vos estabas empezando a sentir algo por Rubén y... No. No, no es así, Santiago, no. ¿Pero te casaste? No. ¿Cómo que no? No, no me casé con Rubén. Cambié las mañanas de soledad por tu amor. Y yo... Prefiero aventura y siempre volar... Que el dolor... Busque los caminos de la verdad... En tu piel Descubro que el mundo gira al revés Que ayer Y encontré tanta pasión En tus ojos y en tu voz Y escucho el amor golpear Y sé que voy a llegar Para enamorarte, para amarte No hace falta una razón Porque te deseo y quiero estar Entre tus besos Para enamorarte, para amarte No hace falta una razón Porque tu perfume se ha clavado Aquí en mis huesos Porque enamorarte para mí es un nuevo sueño ¿Dónde vas? Me voy a cambiarme a la casa de mi novio Me voy para allá ya ¿Por qué? No, pará Me dijiste que iban a salir las dos de acá Vestidas de blanco Y esa es mi gran ilusión Las quiero ver Sí, no, Lu, pero no, no, no Bueno, decíle a tu chico que es muy lindo Que tiene unos ojitos muy lindos Pero, bueno, que sean felices Coman perdices Pero yo me voy para allá Pero, pará ¿Dónde te vas a ir? Si nos vamos a ver en la iglesia ¿Qué mandás tantos saludos? ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Podés relajarte un poquito, mamita? Chao, me fui Pará, venió Me tengo que ir Venía acá ¿Dónde te vas a ir? No, venía un vaso más ¿Qué le pasó a tu vestido? Yo te puedo explicar, ¿eh? Dios Primero te mato Y después me explicas, desgraciada Pará, Nina Que lo vas a lastimar ¡Eh, no te quiero lastimarla! Perdóname Me fui sin querer Perdóname Vas a ir a la iglesia Pero a tu misa de cuerpo presente Por Dios Pará, Nina Pará ¿Cómo que no te casaste? No Me di cuenta de que De que iba a ser un error eso Y Y yo no estaba enamorada de Rubén Santiago Disculpame Sí Hola Hola ¿Dónde estás? Eh Estoy en lo de Iván Necesitaba hablar con él Y vine para acá Está bien, no te preocupes No pasa nada Solamente quería saber Si vas a venir tarde Eh Tengo para un rato acá Supongo que sí Bueno, no tardes Que te extraño Yo también Era Alma, ¿no? Sí Era ella Parece que Es una buena persona Y lo es Ella me ayuda mucho Cuando vos y yo Cuando nos separamos Hola Iván Sí ¿Quién habla? Alma Alma Sí Alma Sí Alma La novia de Santiago Ah ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Discúlpame Este Yo estaba hablando con Santiago Y se me cortó ¿No me pasarías con él? ¿Santiago? No está acá Santiago Ah Eh Sí Qué tonta Seguramente escuche mal No te preocupes Que yo lo voy a llamar al celular Gracias, eh Chau No merece la vida Es el demonio personificado Mira Ella quería, quería, quería arruinarme la vida Y no logró No, para Nina Fue un accidente No, no Un accidente va a ser cuando yo le ponga las manos encima Mira, yo no me caso Pero ella termina muerta Por favor, Nina, para No, para Pará, para Un poco Calmate Doc Basta Calmate vos No entendés No entendés Era lo que yo más quería Yo estaba esperando un día como hoy Entrar a una iglesia Metida de blanco Era mi sueño El sueño de mi vida ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? La llego a mí ¡Quemó el vestido! ¡A propósito! Pero no, fue sin querer Fue un accidente No lo hizo a propósito No, no, fue sin querer Lo hizo a propósito Yo la conozco ¿Cómo te va a hacer una cosa así a propósito, Nina? Lo hizo a propósito ¿Sabés por qué? Porque me odia Porque le falló el pronóstico ¿Qué pronóstico? Pronóstico, sí De que yo me iba a morir solterona De que no me iba a casar Pero yo no le di el gusto No fue así Por eso me odia Por eso Y justo yo Justo a mí Que a mí se me ocurrió Que nos casáramos juntas Porque es mi amiga Porque yo la quería, Lucía Te juro que la quería Y ella también te quiere No, no Si no le hubiera hecho esto No me hubiera arruinado El mejor día de mi vida No, Nina ¿Puedo decir algo? Te odio Te odio ¡Te odio! ¡Te marco! ¡Te marco! ¡No! ¡Diema! ¡Se me ocurrió una idea! Ven, déjame que te cuente Sí, contá los segundos ¡Dos que te quedan divinas! Vamos a sentar y vamos a hablar Como personas civilizadas Para ver qué nos dan dos Che, 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 che ¿Qué son? Es abrigo, por favor Por favor, por favor Nina, para un poco Che ¿Por qué la perseguís así, Nina? Preguntale a Tomita Preguntale lo que hizo Con mi vestido de novia Preguntale ¿Qué hiciste con mi vestido de novia? Se me quemó Pero fue sin querer ¿Sin querer? ¡Metirosa! Sí, es verdad No, pero no soy una metirosa Es verdad que se me quemó sin querer Pero para que veas que tengo la mejor con vos Tengo onda con vos y te quiero Te doy mi vestido de novia Y yo me voy así en jean Me pongo una remera o cualquier cosa No quiero, linda No me das tuya ¡Quería mi vestido! Bueno, pará No seas tan cerrada Te está dando una posibilidad Aceptarla, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué parece por entonces? ¡Contra mí! ¡Soltame! ¡Soltame! ¡Soltame la sueltes! No, quédate tranquilita Que no te voy a hacer nada Quédate tranquilita ¿Saben qué? Ahora No me caso nada ¡Pará! Vení, nina No empieces con esas cosas No me caso y punto Vení acá ¡Nina! Pues sin querer ¿Por qué nadie me cree? Rubén también fue una persona muy importante para mí Me acompañó todo este tiempo Estuvo Estuvo conmigo cuando nos separamos nosotros ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Una contracción? Sí ¿Quieres que llame a un médico? No, no, no hace falta Ya está Ya pasa, ya va a pasar ¿Sabés respirar en estos casos? ¿Te enseñaron? ¿Sigue doliendo? Ya pasó Es que bueno Me había asustado un poco Me calmó cuando me tocaste ¿Cómo es Rubén? Como futuro padre Bueno, tengo que irme ¿Te está esperando Alma? Sí Sí, me está esperando Santiago Perdóname si Si alguna vez yo te lastimé Yo también, Celeste Mucho Mucho Y fuiste La única mujer con la que Pude ser yo mismo Yo te amé mucho a vos Te quería preguntar Ya tienen el nombre Para el bebé No, todavía no Es una nena Sí Que seas muy feliz Vos también Y Y gracias por venir a verme Chao 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 ¿Y? ¿Te hablaron? Sí ¿Entonces te contó? Sí, me contó todo Ay, por fin Si Celeste se hubiera casado Con Rubén Sin estar enamorada Hubiera sido una gran equivocación Para ella Y para él Perdónme, Santiago ¿Eso fue todo lo que te dijo? ¿Te parece poco, Consuelo? Mira, Santiago ¿Qué haces vos acá, pibe? ¡Para, Francisco! Pancho Pancho, no se chive, por favor Me parece que no tenés nada que hacer en este hospital Mira, don Francisco No se preocupe Yo ya me iba Que no me preocupe Que no me preocupe No te quiero acá No te quiero ver cerca de mi hija No te das cuenta de que está enferma Y necesita tranquilidad Dejala en paz ¿Me escuchaste? Dejala en paz Por favor, la presión, pal Y ahora andate Haceme el favor Andate y no vuelvas más Está bien Está bien ¿De quién fue la brillante idea De avisarle al coso este? ¿Y me sorprendió? No 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 me lo esperaba No sé Ella me miró A los ojos Y yo Me dejé llevar No pensé No pensé nada Y supongo que me dejé llevar Por esta necesidad De experimentar De probar De probar O de conocer Estos aspectos Tuyos Ocultos De los que venimos hablando ¿No? Sí No, no puedo creer De lo que estoy hablando Ana fue muy dulce conmigo No me exigió nada Dejó que todo fluyera naturalmente No sé Me sentí envuelta en una ternura Que no comprendí Pero que era muy linda Era como estar en un cuento de hadas Pero Con la diferencia de que éramos dos princesas ¡Ana! Teo Pero no fue así en el probador Cuando escuché la voz de Teo La fascinación desapareció Ahí estaba Teo Y yo en el probador Jugando al amor prohibido Estaba pálida No sé Un frío Me recorrió el cuerpo Y todas las imágenes De los mejores momentos Que viví con Teo y Ariel Pasaron por mi cabeza Yo hacía un esfuerzo enorme Por retenerlas en mi memoria Para que no me abandonasen nunca Porque tenía que ser así Eso era lo correcto ¿Qué eran esas ideas locas Que tenía yo De querer cambiar las cosas? Vos no te propusiste cambiar Vos simplemente descubriste Que convivían en vos Otros sentimientos Bueno, yo me voy ¿Por qué te vas a ir? Me voy Sí, sí Me quería ir Y de haber sido así Porque En ese momento yo salí corriendo del probador Ana me quiso retener Me quiso acompañar Pero no, yo quería estar sola Necesitaba salir de ahí adentro Me estaba asfixiando Necesitaba pensar y Y no sé Salí a caminar Y caminé Caminé Y lo único que pensaba Es que Me sentía muy mal Muy angustiada Me sentí La peor mujer del mundo Por tener estos sentimientos ¿Por qué no viniste a verme? ¿Cómo estás? Mira Mira, Santiago Yo no te voy a pedir explicaciones Porque Sería obligarte a que mientas Y la verdad es que no tengo ganas Yo ya sé que no estuviste en lo de Iván ¿Cómo te enteraste? Está bien Está bien Yo no estuve en lo de Iván Estuve con Celeste Pero Alma Escúchame por favor Yo Si te mentí Fue para que no te hagas una película Con algo que no es Celeste está por tener un bebé Y me llamó para que habláramos Nada más ¿Y se puede saber de qué? Sí Sí se puede Fue una despedida ¿Una despedida? Sí, una despedida Una despedida A una historia que no tiene retorno A una historia que Quedó en mi pasado ¿Y vos estás seguro de eso? Sí Alma ¿Sí? Sí, estoy seguro Bueno Entonces si estás tan seguro de eso A mí me parece que Me parece que llegó el momento De que nos hagamos cargo del presente Y que nos vayamos de Buenos Aires ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo Mirá Santiago Si no estás seguro No me hagas perder el tiempo Alma, estoy seguro Es más Si nos vamos esta misma noche Mejor Entonces no sabes por qué No quisiste venir a verme No No, no sé No sé, no sé Como tampoco sé Por qué fui a buscar a Ana Porque fui a su departamento Pero qué hago con lo que siento ¿Cómo qué hago? Es que me lo quiero sacar de la cabeza ¿Pero por qué te lo querés sacar de la cabeza? Porque Porque no sé ¿Qué? Porque me da Tengo Miedo Miedo Tenés miedo Porque no son los planes Que te habías imaginado para vos O lo que los demás Habían imaginado para vos No sé Puede ser Es que es muy raro Es muy raro Porque yo Por un lado siento que Hay algo dentro mío Que se rompió Que se rompió definitivamente Que no va a estar más Y por otro lado Siento que hay algo nuevo Que se abrió Y que me hace feliz Entonces ¿Y Teo? ¿Qué pasa con Teo? ¿Y qué va a pasar con él? ¿Por qué? Porque Teo quería a Ana para él Y yo aparecí Y se la saqué Vos no se la sacaste Teo llegó a Ana Porque Ana quería llegar a vos Ella te eligió a vos Así como ahora vos estás eligiendo a Ana Y no Teo Sí, pero yo otra vez Siento que estoy metida en el medio En el medio de Teo y Ana Como también estuve metida En el medio de Teo y Ariel O de mis viejos ¿Por qué? ¿Por qué decís de tus viejos? A ver Y porque Mis viejos cuando Cuando discutían A mí A mí me gustaba Ponerme en contra de mi mamá Y me ponía del lado de mi viejo Eso me hacía sentir triunfante Que me llevaba al mundo por delante Con él Y después, no sé A veces salíamos a dar una vuelta Y Y mi papá Era un tipo que era así Que era fuerte Que se llevaba al mundo por delante Y Y a cuanta mujer se le pasaba Por al lado Él Le decía Le decía cosas Y Y yo me sentía igual ¿Vos pensabas igual que él? Sí ¿Y vos pensás que tu papá La miraría a Ana? Sí Seguramente sí Así como Teo También se fijó en ella Sí Es como que Como si sintiera Que le gané una mina a mi viejo Y eso me hace sentir Otra vez triunfante Pero yo estoy loca, ¿no? Teo no es tu papá Y esto no es un juego, Pato Ana y vos son dos mujeres Que deciden sobre su sexualidad ¿Sí? Y la aprobación No tiene que venir de los demás Tiene que venir de vos misma Preparate porque viene ¿Está armada? No sé si está armada Pero andate a tu cuarto Mejor que no te vea No quiero más problemas, por favor Más enfrentamientos entre ustedes Por favor Anda Volá El tránsito Lo hacemos entre estas No te preocupes ¿Qué te tomaste? El tránsito El tránsito Ay, mi amor Hola, hermanita Sabés cómo te quiero yo Cómo te quiero No sabés cuánto te quiero Nina Mi hermanita Lleve al baño Nina, vení Vení, Nina Lleve al baño Lleve al baño Lleve al baño El cerro Vengo bajando Cabina Hubiera preferido que me matara antes De verla así ¿Cómo que no se lo dijiste? Pero me hacés hacer toda una movida Para que venga Una vez que lo tenés enfrente No sos capaz de decirle la verdad Celeste Me estás cargando ¿Para qué querías que viniera? Dale, decimos Pará, pará Pará, pará Pará, calmate un poquito Tampoco la atorés tanto Pero es que es así, Rubén ¿Qué querés que te diga? Cada vez que le tiene que decirlo de la hija Arruga Chicos Está bien, se ven No vamos a discutir más ¿No es cierto? No Yo les quiero pedir que Que la cuiden a la beba Sí, obvio Claro, si nunca te vamos a dejar solos ¿Qué decís? Rubén, yo quiero que vos La quieras mucho Como si fuera tu hija Pará, Celeste ¿Qué estás diciendo? Claro, si escúchame Los tres la hagamos cuidado, ¿no? Y quiero que le digan que Que tuvo una mamá Que la amó mucho Basta, Celeste No me van con... Que hables como si... Es así, Consuelo No ¿Qué es así? Vos vas a salir bien de esta ¿Y la beba también? No No, de esta no salimos las dos ¿Qué decís? Que es ella o yo La dijo la doctora No No, no puede ser La doctora se equivocó, no No Vos te vas a salvar Y la beba también se va a salvar Shh Déjeme hablar a mí No quiero que... Que le digan a mis viejos de esto Porque ellos van a creer Que yo me salve Y yo quiero que mi hija viva Pero... Pero vos vas a vivir Y ella también va a vivir Las doce, Lu Y yo quiero que... Que mi hija... Que mi hija pueda cumplir con sus sueños Y con todo lo que... Y con todo lo que yo quise hacer Y no pude Y... Yo lo decidí Y quiero que sea así No 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Seguro que no te lo vas a poner? No, no, está bien, no. No, ya le dije a la modista que me traiga cualquier cosa que tenga ahí. Si después del quilombo que le armé, pobre, que... No, mirá, me caso en bombacha de gauchos y me tengo que casar en bombacha de gauchos. Sí, sos capaz. Sí, claro que soy capaz. A ver, mamita, niñita. Nina, despertate. Vení, levantate. Dale, vamos, despertate que te tenés que vestir. Tengo sueño. Bueno, pero no podés seguir durmiendo, Nina. Te tenés que levantar, te tenés que vestir. Hoy es el día más importante de tu vida, ¿sí? Nos vamos a vestir, ¿sí? A ver, mamita. No tengo vestido. Sí que tenés vestido, tenés este vestido. Vení, parate. Poné un poquito de voluntad, dale, Nina. Mucho sueño, déjame dormir. ¿Qué sueño? No podés seguir durmiendo. ¿Qué le pasa? ¿Cómo no se despierta? Ya la bañamos, le dimos café. ¿Será por la pastillita? ¿Qué pastillita? Unos analgésicos que saqué de un frasquito verde en el baño. ¿Le diste? ¿Vos le diste? ¿Le diste somníferos a los que yo tomo para viajar? ¿Y por qué no te los quedás en la cartera? Es que los tenés que poner en el botiquín. Ah, no, 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 claro, claro. Ahora también soy la culpable de que vos te tengas que dopar para ir hasta Carilo en Bondi. Mirá. Hola. Hola. ¿Qué haces acá? Te llamé a tu casa y como no estabas supuse que ibas a venir para acá. ¿Querías saber cómo estabas? Mejor. Mejor. Bueno, qué bueno. No sé, ¿querés tomar algo? Eh, no. Yo prefiero ir al aula. ¿Venís? Bueno. Escuchate, escucha. ¿Qué? 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 Es que vos sos el mejor director para nuestra peli, ¿entendés? ¿Qué? 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 Ya que vas a ser un gran cineasta, se nos ocurrió hacer una película de dos marcianos, ¿no? Lo que seríamos, me y yo. Bueno, que cae en África y después de un tiempo se convierte en chimpancés. Eso ya requiere un poco más de flechas especiales y más presupuesto. Bueno, y si no da buen podemos encontrar unos disfraces, ¿viste? Eso es como lo de las películas yankees. ¿Qué te parece? Muy divertido. Yo, no, no, la verdad, no estoy de humor. No estoy de humor. Voy a analizar lo que me dijeron, voy a pensarlo para ver si se me... Nos vemos, después hablamos, ¿sí? Chau. ¡Pero mirá que es de ciencia ficción! Teo. Teo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Vas a venir al casamiento de Nina? Eh, no, no. ¿Por qué no? Va a estar buenísimo. ¿Se casa de Nina con cómo se llamaba tu amiguita, eh? Otra vez. Gilda se llama. Ya hablábamos de eso, Esmeralda, ¿eh? ¿Puede ser? Eh, hola. Hola. ¿Qué andan? Nada, le estábamos preguntando a Teo si va a ir al casamiento de Nina con... Gilda. Sí. ¿Qué te reyes? ¿Cómo el casamiento de Gilda? Es que parece que se casa de Nina con Gilda, que son paris. ¿Y qué tiene de gracioso eso? Eh, bueno. Tampoco para poderse así. Bueno, vamos no. Nosotros, porque parece que está ocupada y está medio mal. Sí, mejor vamos. Se pone como... Por fin, terminé. 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 Teo. Acabo de terminar la corrección de mi libro. Saco la basura. Mando el mail. Y si querés, descorchamos una botellita como para festejar. Bueno. Bueno, dale. Sí. ¿Pasó algo? No, no, no. ¿No sabés a quién vi en la escuela besándose con alguien? No sé. A Pato. ¿Con quién? No, no sé. No lo vi. No vi al pibe porque había una especie de cuadro. Aparte ya lo tenía como escondido. Lo tenía arrinconado. No, no lo vi. No lo vi. Mirá. Vení. Nina, despertá ya, ¿eh? Nina, si no te puedo maquillar. A ver, Lu, dejame a mí. Dejame a mí, Lu. Esperá. A ver, toma, tenéme. Chica. ¿Qué? Tenéme, tenéme el cocinador. Nina, Nina, escucháme una cosa, mi amor. Ya está ahí. Si vos no te casás ahora, te vas a quedar soltera para toda la vida, mi amor. ¿Me escuchás? Nina, Nina, ¿me escuchás? Nina. Nina. Ay, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca falla. ¿Qué pasó? Eso de... Ay. ¿Ya estás, mamita? Ay, no. Mirá esto. Está re escotado. Esto no quiero así. Se queda bárbaro. No, no, esto es demasiado provocativo. Mirá esto. ¿Qué? Femenino. Mostrá, mostrá esto solo. Bueno, chicas, chicas, ustedes ya están. Ahora déjenme producirme a mí. Listo, ya está listo. Sí, dale, vamos. Dejemos que se cambie tranquilita. Bueno, bueno, ya está. Ay, mirá esto. Estás bárbara. No, está linda, Nina, está linda, estás hermosa. Sí, me decís que está linda. Preciosa. Ya están los autos afuera, ¿eh? Cuando quieran, vamos. Ya vamos, un minuto ya vamos. Por favor, bajando y aprovecho me quedo con Tommy, que está afuera. Dale. Ay, te parece, te parece que mirá cómo estoy, se me bebe mucho. Estás lindísima. Estás preciosa. Sí, nunca, nunca estuviste tan linda. Llegó el momento. Ay, sí, ¿quién lo hubiera dicho, no? Que meses atrás si me hubieras dicho que yo iba a estar así, te diría que estabas loca. Pero, mirá, ya pasó, pasó, pasó. Pasó y está pasando y lo que va a pasar. Ay, no lo puedo creer. Es increíble. Muy feliz, muy feliz porque te lo merecés. Sí, sí, me lo merezco, la verdad que me lo merezco, sí. Sí, sí. Bueno, bueno, vamos porque ya me está agarrando la fobia y me pongo nerviosa, tomá. Y Gilda, esperemos a Gilda. No, no, a ella el novio le manda un coche especial. Sí. Ay, Dios santo. Vamos, bueno, vamos. Voy así nomás, ¿no? Sí, sí, yo voy a tener el chalcito, tomá. Esto, bueno, por las dudas. Yo voy a hacer una cábala de último momento y voy, voy a estar yendo. Yo te quiero mucho, pero no quiero que nadie me arruine la iglesia. Y estoy segura que con algo me la vas a arruinar. Bye. Chicas, 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 por favor, abran, chicas, te quedó cerrado. Chicas, la puerta, chicas, no llevo el casamiento. Chicas, abran, ven, chicas. No es justo lo que le está pasando a Celeste. No es justo. Ahora es cuando pienso que Dios se olvida de todos nosotros, no sé. O que no existe. Sí, lo peor de todos es que somos tan pocas cosas que no podemos hacer nada. Va, lo único que nos quede es acompañarla, estará acá y, bueno, esperar a ver qué pasa. No, 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 eso solo no. Hay otra cosa que podemos hacer. ¿Qué? Hacer que en este momento Celeste esté con quien tiene que estar. ¿Vos querés decir con...? Sí, exactamente, con Santiago. ¿Vos te creés que él la habría dejado sola si ella le hubiese dicho que la hija que está esperando es de él? No sé si es tan así, ¿eh? ¿Cómo que no, Rubén? Acordate de nosotros. Sufrimos muchísimo por no animarnos a decirnos lo que nos estaba pasando. Y, bueno, a ellos les está pasando lo mismo y si no se animan... Bueno, pero para, para, para. Porque la C. le pidió bien clarito que... Con los padres, pero de Santiago no dijo nada. Y sería muy egoísta de parte de nuestro ocultárselo. Y más en el estrang que está Celeste. Ay, Jonathan, mirá que te gustan las cosas raras. Bueno, pará, pará, no me que estés cerrando el teléfono. Pará, tengo que atender. ¿Hola? Con Santiago Míguez, por favor. No, el señor Santiago no se encuentra. ¿Me puedes ir donde lo puedo encontrar? Es urgente. Va a ser difícil porque el señor Santiago está viajando para Miami. ¿Miami? ¡Chicas! ¡Chicas, por favor! ¡Chicas, ábranme! ¡Chicas, por favor! ¡No llego al casamiento! ¡Chicas, no jodan más! ¡No se les voy a perdonar nunca más esto! ¡Chicas, por favor! ¡Está bien, eh! ¡Ustedes se lo buscaron! ¡No llego al casamiento! ¡Ya! ¡Aaah! Toda la iglesia me está mirando. Y bueno, es obvio, me reconocen de la tele. La vida me ha cambiado a partir de ese momento. Ay, no seas paranoico, querés. No te mira ni mi tía. Que es esa que está ahí sentada, que somos muy parecidas, viste. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tengo calor acá adentro. You can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that girl, what a seat, thinking the dancing queen. Friday night on the lights alone, looking out for the pace to go. Whether to play the right music, get it in the swing, you come to look for a king. No, no, no puede ser. ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasa? Estaba bajando un mail de Mimi y Rolo. Me tiraron un virus. Me tiraron un virus. ¿Qué virus? Pará, ¿cómo un virus? ¡Si no anda, Teo! No anda, no los puedo creer. O, en serio, no, no, sí, sí, esto. ¿Qué no te puedo creer? Este pibe mandó un virus. ¿Sabés lo que es arreglar esta computadora? 700 programas, tío. ¿Pero qué programas? Mi libro. La única copia de mi libro estaba allá adentro. Bueno. Mi copia corregida, ¿entendés? No la pude mandar a la editorial. Bueno, bueno, ya sé que es un bajón. Andás tu locutorio, agarrás el borrador y lo volvés a pasar. El borrador. El borrador lo tiré. ¿Cómo lo tiraste? Ay. ¿Lo tiraste? ¿Qué pasa? Ay. ¿Problema? Sí, sí, pero igual vos no te hagas problema. Digo, podés continuar con tu vida habitual de siempre porque para vos está todo bien. Digo, está todo bien. Bueno, a ver, ¿a qué se debe esta ironía? Ironía, no, no, no. Es un comentario. Un comentario porque, nada, hoy te vi que te estabas dando unos besos en la escuela. No sé, no me contaste nada. Si querés contarme, soy todo oídos. ¿Qué? Supongo que no, no, no te dije nada porque no, porque no es nada fácil para mí. Bueno. No sé, tengo un montón de cosas en la cabeza todavía que no, no, no pude terminar de aclarar. Pero, por favor, Teo, necesito que me creas una cosa. Todo esto empezó antes de que vos te fijaras en Ana. ¿Qué tiene que ver, Ana? ¿Cómo Ana? Bueno, Ana no quiso salir con vos porque está enamorada de mí. Hola. Hola, ¿qué tal? Zulma me dio este teléfono. ¿Podría hablar con Santiago Mígens, por favor? ¿Por qué asunto es? Es muy importante. Dígale que hay algo que tiene que saber. ¿Sobre? Sobre Celeste. ¿Me puede dar con él, por favor? Celeste se está muriendo y hay algo que tiene que saber. Bueno, hola, 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 me estoy quedando sin baterías. Hola, no escucho, hola, 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 hola. ¿Se cortó? ¿Quién era? De la discográfica. Esta gente, no sé, no entiende lo que son las vacaciones, ¿no? De todas maneras, cuando llegamos yo lo llamo. Gracias. Ay... Tranquila, hijita. Andando, doctora, por favor. Dijala, dejala. Tranquila. Tranquila, hijita. Levanta la pierna. Levanta la pierna. Tranquila, tranquila Bueno, bueno Empezó con el trabajo de parto así Sí, me imaginaba Tranquila, mi amor No te vayas, no te vayas Quédate acá, quédate conmigo Quédate conmigo Tranquila, tres Eso Tranquila, no, no, no Tranquila, no, no, no